¡Hola! Mi nombre es Federico Randazza, soy instructor de P&P Equipamientos, empresa líder en la fabricación de equipamiento con apilates. A continuación vamos a ver una secuencia de ejercicios diseñados pura y exclusivamente para apilates de forma. Bien, vamos a continuar en esta ocasión con los ejercicios de remo, pero sin el box, lo cual va a demandar un poquito más de elasticidad a nivel de las cadenas posteriores. Comenzamos de espaldas a la barra, vamos a colocar los pies en el cabezal con las piernas paralelas, es importante contraer el cuádricep y sostener la columna con el abdomen. Tomamos las cintas, vamos a repetir la secuencia que hicimos en el box, pero en este caso, sin el box demanda mayor flexibilidad como habíamos mencionado al principio. Hilaron en el lugar durante la exhalación. Hacemos la valente, apertura lateral. variantes en el barra, variantes en el barra. Una más a cada lado. Y aflojamos. Y aflojamos. Y aflojamos. Y aflojamos. Y aflojamos.